Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda EPAG, el segundo espacio de preparación de la Asamblea General. Y un segundito solamente. Perdón, ¿cosas del directo? Disculpas, cosas del directo. Muy bien. Como os decía, es el segundo espacio de preparación de la Asamblea General, en el cual os vamos a explicar los puntos más complejos. Nos los van a explicar las personas que más saben, las personas que lo pueden explicar mejor. De esta forma, esto nos ayudará a poder votar de una forma crítica, a tener un voto crítico. En esta sesión vamos a explicar las cuentas anuales del año 22 y el presupuesto del año 23. Antes de pasar la palabra al siguiente participante, quisiera daros las gracias por vuestra asistencia y participación. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Jordi Sison, que es la persona... Primero, perdón, Carlas, disculpadme. Le voy a dar la palabra a Carlas Bárbara, que nos va a contar una serie de puntos. Adelante, Carlas. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Gracias por acudir a esta reunión para entender. Esperamos poder explicaros bien los números de la cooperativa. Tanto yo como Jordi formamos parte del equipo de finanzas y hemos preparado una presentación donde, además de contaros un poco los números, también será interesante porque al final podremos resolver las dudas, las inquietudes, las ideas, podremos compartir estas ideas al final y eso puede ser muy enriquecedor. Voy a empezar compartiendo la pantalla. De acuerdo, ¿podéis verlo bien? Perfecto. Muy bien. Empezaremos con esta presentación que hemos estructurado en siete puntos. Primero, haremos un recordatorio de la estructura de nuestro grupo de empresas. Os vamos a contar los hechos más relevantes que han acontecido en este año 2022. En el ejercicio pasado, la cooperativa. Al final, en la asamblea, lo que haremos será aprobar las cuentas del año 2022, salvo la parte final que versará sobre el presupuesto del año 2023. El resto de la presentación está enfocado en explicar qué es lo que ocurrió en el 2022, el resultado económico, el balance de la situación, también cómo han ido las sociedades participadas del grupo, el resultado del grupo consolidado y, finalmente, el presupuesto. Muy bien, empezamos con un recordatorio. Cada año lo hacemos, pero va bien para situarnos un poco porque siempre hablamos de Soma Energía, pero, al final, a nivel mercantil, hay muchas más sociedades detrás. Está bien repasar un poco cuál es nuestra estructura. Por un lado, Soma Energía es la cooperativa de la cual somos socios y socias, desde donde hacemos la parte de comercialización y la actividad más societaria. Por eso estamos aquí, porque tendremos una asamblea y porque es lo que nos une a todos, la cooperativa. Pero, además, hay una serie de actividades que no las hacemos directamente con el NIF de Soma Energía, sino que se hacen a través de sociedades participadas, así las denominamos, que son sociedades limitadas, en las cuales el socio único, el propietario, es Soma Energía, la propia Soma Energía. Entonces, tenemos 19 sociedades limitadas. Estas, básicamente, están todas dedicadas a la actividad de generación. Algunas. Estas de aquí. Donde veis el logo del sol y del agua es porque ya están con proyectos en funcionamiento, es decir, ya tienen ingresos, ya han empezado su actividad económica normal, pero tenemos una serie de sociedades, estas ocho de aquí, que todavía están en proceso de desarrollo. Están, por tanto, empezar a desarrollarse a nivel administrativo, desarrollando futuros proyectos que serán o no serán, porque al final es una inversión que hacemos, pero tampoco es seguro que vaya adelante. Porque en lo que concierne a la generación, las cosas no son tan sencillas como decir, quiero hacer un parque y lo hago. Hay una serie de complicaciones por el camino que hacen que a veces los proyectos caigan. Finalmente, también tenemos la actividad de representación, representación con los productores, ya sean socias productoras como no. Es una actividad que se inició hace un par de años y que todavía tiene que aumentar en volumen, pero en esta foto de aquí vemos la estructura de la cooperativa. Quisiera comentar que antes he dicho que todas las sociedades eran propiedad de Soma Energía, y es cierto, pero en el caso de iniciativas energéticas combinadas, que es una central mini hidráulica, y esta sociedad está compartida con la cooperativa energética de Valladolid. Nosotros tenemos un 82%, creo, y ellos el 18%, aproximadamente. Muy bien, seguimos. ¿Qué ha ocurrido en este año 2022? Muy bien, ha sido un año complicado, o muy complicado, especialmente por la situación de precios tan elevados. Veníamos de un año 2021 que terminó con unos precios muy altos, pero es que en el año 22, en el mes de febrero, empezó la guerra de Ucrania y la situación se reagudizó con una situación de precios máximos históricos en el coste de la energía. El coste de la energía a nosotros, al final, nos afecta directamente, porque, por un lado, nos obliga a aumentar las tarifas y a aplicar precios más elevados en las facturas, pero es que, además, a nivel financiero, necesitamos también muchos más recursos para hacer frente a las facturas, porque el mercado nos exige más garantías. Por tanto, el año 22, en este sentido, fue muy complicado. Y aquí hemos incluido esta gráfica donde podemos ver la evolución de los precios a escala histórica para ver que del 2012 al 2008, en ocho años, vemos que los precios, aunque presentaban ciertas fluctuaciones, se habían movido siempre dentro de una horquilla, un rango bastante pequeño. Desde el 2020 al 2022, mirad, estamos hablando simplemente de medias anuales, pero es que el precio, el año pasado, fue cinco veces superior a hace dos años y un 50% superior al año 21. Estaban 112, pasó a 167. Pero es que si entráramos a mirar los precios que se han ido dando durante el mes de marzo, en el mes de marzo hubo un máximo de 280 de precio máximo, de media, y un precio horario máximo histórico de más de 700 euros megavatio hora. Son precios estratosféricos que, por supuesto, nos han afectado. Esta situación de precios elevados, por supuesto, ha hecho que el gobierno, el gobierno estatal, haya intentado emprender una serie de medidas para reducir costes, para rebajar la factura eléctrica, porque, de hecho, para las familias estos precios eran insostenibles. Y no solo para las familias, por supuesto, también para el tejido empresarial. Por consiguiente, ha sido un año con muchos cambios legislativos, más de 80. Algunos nos afectaban y otros no, pero en cualquier caso, ha sido un trabajo para nuestro equipo jurídico ingente estudiar todos los cambios, cómo nos afectaban y si nos afectaban hacer las adaptaciones oportunas a través de nuestro equipo de IT, de comercialización, para, por supuesto, adaptarnos. Porque, además, son cambios que, dada la urgencia y la gravedad de la situación, se hacían con muy poco tiempo de adaptación. Uno de estos cambios, una vez más, esto nos lo encontramos el año pasado, tuvo una aplicación muy directa financieramente y fue la rebaja en el tipo de IVA. El gobierno rebajó la factura, el tipo de IVA que se aplicaba a la factura de los consumos domésticos, de un 10 al un 5%. Esta es una muy buena noticia para el consumidor final, pero para Soma Energía eso nos afecta en el sentido de que nosotros la energía la seguimos comprando con un 21% de IVA. Y este diferencial entre el IVA que compramos al 21% y el IVA que facturamos al 5% lo estamos avanzando a Hacienda y, por tanto, eso nos requiere un plus más de tesorería. Están saliendo unas liquidaciones mensuales de IVA en las cuales aproximadamente pedimos la devolución de un millón de euros cada mes. Esto es dinero que vamos avanzando cada mes en este concepto. Pero bueno, pese a todo, gracias a las medidas emprendidas a finales del año 2021 con la emisión de capital social que tuvo tanto éxito, las aportaciones de los socios llegamos a los 15 millones de euros y gracias también a varios productos financieros que fuimos contratando para poder contar con un extra de tesorería en esa situación de precios elevados, hemos podido salvar la situación y ahora mismo estamos bien de tesorería. Tenemos aquí esta gráfica que explica bastante claramente la evolución de los precios y dónde ha estado Soma Energía. La línea amarilla expresa los precios de OMIE, los precios que el mercado eléctrico ha ido cerrando todos los meses. El mercado eléctrico es precio hora a hora, pero aquí son las medias de cada mes en el mercado diario. Se ve claramente en la línea amarilla que el mes de marzo ocurre lo que os decía antes. Se llegó a un máximo histórico de 280 euros de media. Y luego vemos aquí que hubo una tendencia a la baja, pero incluso así todavía precios muy, muy elevados. Si recordamos la gráfica anterior, en los últimos 10 años previos, nunca se habían superado los 50 euros el megavatio de media. Y ahora estamos, pues estábamos a 31 del 12 a 96. Y la gráfica verde es el coste que ha tenido para Soma Energía, la energía. Soma Energía, la energía, la adquirimos en el mercado diario también. No es que nosotros tengamos un descuento especial. Lo que ocurre es que trabajamos con coberturas que hacen que al final el precio de aprovisionamiento total sea distinto a la evolución del precio diario del mercado. Y estas coberturas que se hacen con el mercado de futuros, lo que hace es asegurar un precio a futuros, a un tiempo futuro. Y en función de la evolución final de los precios reales en el mercado, estas liquidaciones salen más a favor o más en contra. En este caso, se ve claramente que durante el primer semestre Soma Energía estuvo con precios de coste muy por debajo de los que marcaba el mercado en ese momento de precios elevados. Y en estos últimos meses, sin embargo, la tendencia ha sido un poco al contrario. Estamos un poco por encima. Y esto se debe a que hubo un momento en este momento de precios tan altos donde tuvimos que parar el aprovisionamiento de futuros porque no teníamos capacidad de tesorería para afrontar las garantías necesarias para este tipo de operaciones al aprovisionarnos menos. Y además, teniendo en cuenta que los precios estaban tan elevados, era realmente complicado comprar a futuros con precios tan altos, precios históricos. Todo eso hizo que las posiciones que se compraron más tardes fueran a precios elevados y al final el mercado adoptó esta tendencia bajista más que alcista. Son situaciones que no podemos controlar, pero bueno, estamos por supuesto a expensas del mercado. En esta gráfica, recordar también que esto no tiene nada que ver con tener resultado positivo o resultado negativo. Es decir, nosotras las tarifas las hacemos en función de nuestro precio. El hecho de que aquí estemos muy por debajo de este precio no significa que aquí vayamos a obtener muchos beneficios ni aquí pérdidas. Esto significa que este es el precio que nosotros tenemos de referencia y estas dos líneas, esta es nuestra posición con respecto al precio de mercado, simplemente. Un par de diapositivas ahora para mostrar cómo ha sido la evolución de la actividad de comercialización en cuanto a los contratos. Lo que vemos aquí es que por primera vez hubo una bajada, un descenso en el número de contratos. Pasamos de 130.000 en el año 2021. Veníamos de una tendencia al alza histórica, nunca habíamos reducido el número de contratos, pero de repente hubo un descenso en el nivel de contratación. Esta situación se produjo básicamente por dos motivos. Estos 10.000 contratos menos los podríamos clasificar en dos grupos. Por un lado, volvemos otra vez a ese mes crítico de marzo con una situación de precios históricos máximos, máximos históricos, a más volumen de energía, a más necesidad de garantías en el mercado, con lo cual tuvimos que emprender medidas para que no se nos requirieran tantas garantías. Y una de las medidas fue reducir el volumen de energía comercializada. Lo que se hizo fue que todos aquellos contratos que se habían quedado sin ninguna persona socia vinculada, pues a esas personas les invitamos o bien a hacerse socias o bien a que si no lo hacían, los íbamos a derivar a la comercializadora de preferencia. Y creo que esta situación se dio en unos 6.000 contratos. Y de estos 6.000, un 50% se hicieron socios. Por tanto, siguieron en la cooperativa, pero hubo más de 3.000 contratos que mandamos nosotros, en cierto modo los echamos porque esas personas no quisieron hacerse socias. Es una situación extrema, no nos gustó llegar a ese extremo, pero en ese momento era necesario tomar esta medida. Y luego hubo una parte también de contratos que se fueron en esa situación de precios tan elevados porque, pues bueno, hubo mucha competencia con los precios, muchos tipos de tarifas y evidentemente con facturas tan elevadas la gente todavía tiene más cuidado a la hora de analizar la factura de la luz. Y si lo miramos en cuanto a volumen de megavatios que hemos gestionado, lo mismo sucede. Hay un descenso de contratos, por tanto, hay por supuesto menos energía gestionada. Si lo miráramos en porcentajes, veríamos que aquí el porcentaje es todavía más elevado que el de volumen de contratos. Y es que otra de las medidas que emprendimos el año pasado fue que los contratos de gran consumo que teníamos en la cooperativa, para nosotros gran consumo es más de 50.000 kilovatios anuales, de los 200 que teníamos en ese momento, tuvimos que exigir, como requerían un gran volumen de garantías, tener estos contratos, se les requirió que tenían que hacer un depósito de garantía equivalente a aproximadamente un mes de consumo de sus facturas para poder afrontar las garantías que nos solicitaba el mercado. Y esto también fue duro, tener que pedir eso. Y eso hizo que más de la mitad de esos 300 contratos que teníamos de grande consumo también marcharan de la cooperativa. Pero es una situación en la cual lo más importante, bueno, era, pensábamos, vale, perderemos volumen, perderemos clientes, pero lo que queríamos era mantener la cooperativa, porque podíamos llegar a una situación en la que no hubiera suficiente líquido. Bien. Entramos ahora a la presentación del balance, la cuenta de resultados de Somanargía en este año 2022. Esta es la cuenta de resultados global con todas las partidas oportunas y ahora pasaré a explicarlo de una forma un poco más detallada. De la cuenta de Somanargía, las partidas más importantes a revisar, todos lo son, todas lo son, ¿eh? Pero las partidas más importantes en cuanto a volumen es, en primer lugar, la parte de ventas y aprovisionamientos de energía, que es donde generamos el margen de nuestra actividad. Luego, incidiré en eso con más detalle. Y después, en cuanto a los gastos, tenemos dos partidas muy importantes, que son los gastos de personal y otros gastos de la actividad. Todo tipo de gastos vinculados a nuestra actividad. Vamos a explicarlas, estas partidas, en un poco más de detalle. Empezamos hablando del margen. El margen de actividad, como veis, hemos pasado de 4 millones y medio a 16 millones de margen. Y si miramos el volumen de ventas, el volumen ha aumentado muchísimo. Lo cual es una paradoja. Porque aquí están más, aquí las partidas están más detalladas, las partidas que componen esta línea del margen de comercialización. Hemos dicho que habíamos reducido el volumen de energía comercializada, pero en cambio, nuestro volumen de facturación se ha incrementado en un 69%, en 69,5%. Y esto, por supuesto, se debe a la subida de precios de la energía. Vendemos un producto que tiene un precio más elevado. Y eso ha hecho que tanto los ingresos de venta de energía como también la parte de gastos hayan aumentado muchísimo. Entonces, vamos revisando las partidas. Por un lado, hay estos ingresos de venta de energía que aumentan un 69%. Hay un par de ingresos también, más pequeños, menores, que junto al volumen de comercialización parece poca cosa, pero que también cabe destacar. Y es que, por un lado, Somanergia, todas las sociedades que hemos visto antes al principio se tienen que gestionar. Y, por tanto, tenemos un equipo de personas a nivel mercantil, a nivel técnico, a nivel de finanzas, contable, personas que gestionan. Y hay una facturación cruzada en esas sociedades. A más sociedades, este volumen sube porque hay más trabajo y más facturación. Este incremento de 92.000 a 164.000. Tenemos también las compras colectivas. Las compras colectivas que promovemos desde la cooperativa. Sabéis que quien se apunta tiene que pagar. Es decir, paga la ingeniería, pero Somanergia, en concepto de gastos de gestión de estas compras, también paga 120 euros, creo recordar. Se pagan estos 120 euros que también, en cierto modo, van a que este equipo que se dedica a la promoción de compras colectivas se autofinancie. En cuanto a los gastos, ha habido un gran incremento debido al incremento del coste de la energía. Vemos aquí las sumas, el coste de aprovisionamiento de energía, nos vamos a casi un 58% de incremento. y lo vemos en ventas es el 69%, no es correlativo. Y esto es en parte, es aquí donde se genera este margen tan elevado que hemos generado, que está por encima de lo que inicialmente queríamos. Esto lo vamos a comentar más adelante. Y aquí, también merece la pena comentar cómo afectan las coberturas que os comentaba del mercado de futuros. Hacer coberturas en el mercado de futuros nos permite, por un lado, y eso es lo principal, tener un precio de coste asegurado, tener la certeza de que esas tarifas van a poder servir para cubrir los gastos de aprovisionamiento que tendremos, pero a la vez sirven en situaciones de precios elevados para contener los precios. Y este 2022 hemos reducido los costes de aprovisionamiento en 5.659.000 euros, mucho menos que el año pasado. El año pasado fue una subida brusca donde ya estamos aprovisionados a precios vascos, mientras que este año 2022 hemos partido ya de precios muy elevados. Pero pese a todo, estas coberturas nos han permitido una reducción en el coste total de aprovisionamiento. Y aquí cabe comentar, por último, que dentro del aprovisionamiento incorporamos todos esos gastos que como comercialadora pagamos y que están asociados a los kilovatios hora que consumimos. Tenemos aquí el bono social, tenemos también las garantías de origen que pagamos a los productores para conseguir la certificación de comercializadora verde y la tasa de este 1,5% que se paga a los ayuntamientos. Todos estos conceptos van en función del volumen de kilovatios o megavatios que se gestionen y, por tanto, se contemplan directamente en este apartado. Si seguimos avanzando con la cuenta de pérdidas y ganancias que hemos visto al principio, tenemos otra partida que es otros ingresos. En esta partida contemplamos, por un lado, el recobro de comisiones de devolución. Nosotros, en la cooperativa, cuando se devuelve un recibo, no se cobra a la persona que nos lo devuelve, pero si hay una reiteración en las devoluciones, entonces se hace una factura en concepto de recobro de esas comisiones bancarias que eso nos ha podido generar. Y en este caso ha habido un incremento en las devoluciones y esto queda reflejado aquí. ¿De acuerdo? Este año hemos hecho una reclasificación. No es que haya desaparecido el donativo voluntario, ni mucho menos, sino que lo hemos reclasificado en otro apartado que se llama Otros resultados. Y esto lo hemos hecho porque en esta partida de otros ingresos del balance esta partida debería estar dedicada a subvenciones y creíamos que era más oportuno diferenciar el apartado de subvenciones del apartado de donativos voluntarios. Y para que quedara más claramente contemplado en el balance qué era qué, hemos preferido trasladarlo a ese otro apartado. Dentro de subvenciones hemos visto un ligero incremento en las subvenciones recibidas. Estas son las cuatro subvenciones, los cuatro proyectos con los que estamos trabajando actualmente. los dos primeros RESCOP y FLEXCOP son dos proyectos europeos dedicados a temas de flexibilidad de la demanda futuro no tan futuro que tendremos encima y que la cooperativa y el equipo técnico intenta aprender sobre estamos intentando aprender sobre todas esas modalidades y por eso estamos en estos proyectos y luego hay dos proyectos singular son para la Generalitat de Cataluña el proyecto de singular La Zona y otro proyecto muy importante el proyecto Singulars Comunidades Energéticas que es el que tiene más importe y es en el que estamos dedicando también muchos recursos. Muy bien. Entramos ahora en esas dos partidas que os decía antes además de la parte del margen de comercialización os decía también que había otras partes más importantes en el balance en cantidad la de otros gastos de actividad es una. Aquí tenemos por un lado servicios exteriores todo tipo de gastos que genera nuestra cooperativa y el incremento constatado este año de 700.000 euros aquí hemos intentado detallar las cosas más importantes por un lado hay un gasto nuevo que son 177.000 euros en concepto del proyecto Singulars de Comunidades Energéticas este incremento va vinculado a esa subvención que hemos visto antes no es un gasto que venga porque sí sino que tiene un ingreso asociado también claro tenemos también un incremento de las comisiones bancarias de más de 142.000 euros esto se explica básicamente porque el año 2021 no habíamos usado nunca ni préstamos ni líneas de confirming no utilizábamos ningún tipo de financiación bancaria pero fue a raíz de este incremento de precios que constatamos que era necesario más allá de las aportaciones de los socios vimos que necesitábamos herramientas financieras que nos permitieran puntualmente o de forma más a largo plazo una cierta financiación también hay 98.000 euros de un proceso de reorganización de toda la parte gerencial de la cooperativa este es un proceso puntual que ya se ha terminado y ya no va a seguir igual que hubo también un análisis de participación esos 42.000 euros nuevamente es algo puntual para analizar cómo estaba la participación en la cooperativa pero seguramente no tendremos esta partida en otros años tendremos otras pero no está 77.000 euros casi de alquileres de oficinas en el año 2021 en cierto modo volvíamos a la normalidad el equipo técnico que además es más grande que antes de la pandemia necesitó más espacio y otra partida que ha aumentado y que seguirá aumentándose posiblemente es la parte de servidores ha habido un aumento de casi 45.000 euros tenemos también una parte de tributos este año ahí hay un salto muy bestia se debe a que en el año 2021 desdotamos una provisión que se había hecho por el riesgo de una posible reclamación del IAE a todos los ayuntamientos con un cambio legislativo que hubo se aprobó un epígrafe a escala nacional o estatal para la actividad de comercialización que son estos 43.000 euros prácticamente todos corresponden al IAE que ahora pagamos y esta es la partida normal que debería haber en este apartado de tributos y este millón 454.000 eran porque en el año 2021 retrocedimos un aprovisionamiento previo la otra gran partida que tenemos en cuanto a los gastos son los gastos salariales aquí detallamos un poco estos gastos si miramos aquí los gastos han aumentado un 22% hemos pasado de 3.730.000 a 4.500.000 esto se explica por un lado porque la plantilla media de trabajadores ha aumentado en el año 2021 y en el año 25 y medio el año 22 casi 108 un 13% de incremento en cuanto al escalado salarial del equipo técnico es bastante similar los precios se han actualizado un poco pero en cuanto a los ratios seguimos con este 2.5% de diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo y el salario medio ha aumentado un poquito más un poquito más que esta parte de aquí de los salarios porque los incrementos no solamente vienen por el escalado salarial sino por persona estábamos en esta diapositiva buenas tardes a todas agradecer a carlas la presentación hasta ahora vamos a coger un poquito de ritmo porque tenemos poco tiempo y queremos abrir un turno de preguntas bueno hablamos de los gastos salariales y la composición del equipo técnico volveremos a hablar de esto en un rato cuando veamos el tema del presupuesto porque el equipo técnico sigue creciendo y hay por supuesto un incremento asociado a las nuevas actividades que estamos emprendiendo con singulars con la generación de nuevos proyectos la dotación de recursos para el equipo técnico que es absolutamente necesario para cubrir los cambios normativos etcétera no habíamos eliminado el donativo voluntario sino que lo hemos cambiado de sitio el donativo voluntario ha subido 624.000 euros 877 y como veis justificamos bastante más que eso este es un motivo porque hay subvenciones que se incorporan también a los gastos solicitados por la asamblea que se van para que se realicen con grupos locales comunidades energéticas nuevos proyectos como tienen subvenciones ahí hay más gastos en esas actividades si sumamos los 624.000 euros más los 374.000 euros de subvenciones que hemos visto antes se acerca mucho a mucho lo que sí ha costado mucho en este año tan convulso y tan difícil desde el punto de vista de la energía es conseguir cuadrar el esfuerzo del equipo técnico con todas las solicitudes de gastos que se hicieron hace dos años en los grupos locales o las comunidades estos 30-40 de grupos locales 40-50 comunidades energéticas proyectos de generación etcétera es realmente complicado medir los esfuerzos de la gente dónde estamos dedicando esfuerzos en cada una de la partida pero en su conjunto estamos haciendo los gastos posibles con la mejor aproximación que podemos hacer como equipo técnico los esfuerzos las necesidades de la cooperativa los tenemos en cuenta para ir dotando pues de gastos allí donde se necesiten ¿qué es lo que hemos hecho principalmente con el donativo voluntario? los grupos locales han ido impulsando compras colectivas y comunidades energéticas tenemos 57 grupos locales dos personas con disposición total para dinamizar los grupos locales brindar apoyo y ayudarlos a organizarse y así tiene que seguir los grupos locales sois los grupos locales no podríamos vivir sin vosotros se tiene que potenciar todavía más por favor pedid pedid proponed proyectos para eso estamos el segundo tema importante son las comunidades energéticas como ha dicho carlas hace un rato hay una subvención muy importante de singular para comunidades energéticas para comunidades energéticas que tienen mucha importancia y las complementamos además porque estamos firmemente convencidos de que las comunidades energéticas son uno de los medios que tiene que utilizar la cooperativa que tiene que potenciar la cooperativa para fomentar el autoconsumo el consumo compartido y para reducir decrecer el consumo de las personas en su conjunto por eso aquí hay una dotación importante económica el siguiente punto son nuevos proyectos hace dos años había una persona en nuevos proyectos este año 2022 ha habido de media cuatro personas y media personal equivalente cuatro personas y media y actualmente hay seis personas trabajando en el desarrollo búsqueda encuentro de espacios lugares con comunicación lo expondremos en la asamblea pero hay muchísimos proyectos aquí los veis aquí hemos estudiado 33 proyectos hay 33 proyectos en cartera 18 están en fase de estudio de viabilidad para asegurarnos de que son factibles de que haya suficiente sol porque la mayoría son proyectos solares hay siete que están parados porque no se ha acreditado que haya un punto de conexión estamos a la espera de que tengamos este punto dos están en construcción y estamos analizando uno de una compra de un proyecto que ya está en marcha y que podríamos llegar a comprar luego con el donativo voluntario hacemos proyectos de pobreza energética principalmente lo que hacemos es condonar la deuda de las clientas que están en esa situación de pobreza energética estamos analizando tenemos que analizar mejor qué es lo que tenemos que hacer con la pobreza energética si queremos incorporar ese tema en el equipo técnico con algún proyecto específico o acometerlo de otra forma y luego está eficiencia energética básicamente centramos nuestros esfuerzos en infoenergía que nos da información detallada de los hábitos y los consumos que deben hacer las personas socias y las empresas para conseguir ahorrar y conseguir una reducción en el consumo el tipo de informe que se hace pues intenta encaminar a las personas a adoptar una serie de medidas y en cuanto al lobby estamos muy encima de la CNMC cada 15 días vamos a Madrid a discutir a discutir sobre los cambios normativos sobre lo que está ocurriendo por ejemplo con las comunidades energéticas etcétera y se nos ha reconocido dentro de estas reuniones con la CNMC como expertos importantes en cuanto al consumo como integrante del equipo técnico estoy muy satisfecho de nuestra tarea de lobby tenemos un equipazo la siguiente diapositiva detalla el resultado financiero a ver es la primera vez que la cooperativa está trabajando con productos financieros préstamos pólizas se aprobaron constituyeron todos a finales de 2021 casi todos pese a tener tesorería suficiente queremos mantener estos productos porque el mercado todavía no ha llegado a una situación de estabilización y no queremos volver a sentirnos en una situación comprometida en un momento determinado porque realmente ahora de acuerdo los precios están bajando pero podrían repuntar en cualquier momento no lo vemos claro no vemos clara cuál es la tendencia dentro de tres cuatro o cinco meses o incluso más adelante no lo sabemos sí que tenemos que destacar dentro de estos gastos perdón me he saltado la parte de ingresos esos 39.000 euros son dividendos de una de las filiales en ECO y los préstamos que nosotros hacemos en las sociedades participadas nos dan 175.000 euros de ingresos por parte de ellas es decir que incorporamos en la cuenta de resultados la partida más importante es los intereses de vengados de capital social voluntario recordar y agradecer la aportación a finales de 2021 o 2022 estos 15 16 millones de euros es el motivo principal por el que hemos pasado de 177.000 a 262.000 euros son dineros que van a parar a las socias y gracias muchas gracias la partida más importante es el deterioro de instrumentos financieros alguna de las sociedades filiales en algunos de los proyectos se ha caído y eso nos ha provocado un gasto de 149.000 euros por ejemplo en un proyecto muy concreto un proyecto que donde nos han levantado la camisa una de las grandes se ha quedado con ese proyecto y hemos tenido que dotar adicionalmente por la evolución del negocio de Vidata tenemos una pequeña participación ahí el negocio se está cuestionando está reestudiando porque la propuesta de servicios que estábamos haciendo las distintas comercializadoras en estos dos años de precios tan elevados ha tenido que cambiar estamos reestudiando la sociedad esos son los principales costos y pese a que Ineco nos ha dado dividendos ha tenido también un deterioro porque su expectativa de plan de negocio en el futuro no es tan buena como la que esperábamos y nos hemos gastado más dinero pero una buena parte es puntual como habéis visto hemos tenido un resultado este año extraordinario y a la Vidata le ocurre lo mismo el resultado viene principalmente por el margen de comercialización por Evita cada año se hace el presupuesto con una intención de que la Vidata esté entre el medio y el 2% el presupuesto estaba por ahí pero este año con la dificultad que ha habido con las variaciones de los precios con las expectativas del mercado inciertas hemos acabado con una Vidata de 10 millones muy por encima del esperado esos 10 millones de Vidata esto es se parece mucho a la caja neta generada por la cooperativa si le restamos las inversiones y empezamos pues a explicar el balance aquí veis no hemos querido entrar con partidas detalladas en el balance tenéis por supuesto el informe de auditoría si queréis consultarlo pero lo más importante es ver que las aportaciones de capital voluntario que se han hecho y el resultado del ejercicio han hecho que mejore el patrimonio neto de la sociedad de Somenergia hasta 43,9 millones de euros cuando el año pasado eran 34 millones de euros esto nos da mucha más solvencia mucha más tranquilidad y no hay partidas importantes que crezcan el activo corriente es porque tenemos más tesorería y muchas más garantías depositadas en activo corriente de 56 millones de euros casi toda la generación de cash está el resultado del ejercicio está en caja y en garantías depositadas del mercado en las partidas de pasivo corriente que es lo que debemos a corto plazo crecen un poco porque el día 2 de enero se pagaba un PPA importante de 2 millones de euros y el incremento de 12 a 16 son esos 2 millones más 2 millones que tendremos que pagar de impuesto de sociedades en este ejercicio remarcar remarcar principalmente que la cooperativa es de socias 60% de la cooperativa son fondos propios de la compañía de las socias muy bien ahora vamos a hablar de las sociedades participadas brevemente aquí vemos la evolución de la producción histórica anual de las filiales en el tiempo vamos creciendo también y vamos creciendo en consumos con lo cual el porcentaje de importación de las filiales en porcentaje de producción no crece tanto como querríamos pero vamos creciendo y este año además haremos más instalaciones y eso nos ayudará de nuevo a mejorar esta gráfica de porcentajes y por tecnologías de fotovoltaica en cubiertas en suelo biogás hidráulica la clasificación que tenemos la veis aquí con los 3 años lo que estamos produciendo en las sociedades filiales y con tecnologías aquí lo veis es difícil de verdad esos nuevos proyectos ese reto de diversificar productos es difícil estas tablas quieren brindar información sobre cuáles son los volúmenes generados el total de venta de energía a precios estos sí de precios medios de MIE que estamos viendo o MIE que estamos viendo los precios del mercado los gastos de explotación el EBIT positivo de un millón de euros el agregado de todas las sociedades vemos aquí una buena parte son amortizaciones porque al fin y al cabo son proyectos de inversión que tienen una inversión y por supuesto hay unas amortizaciones importantes también hay gastos financieros hay una parte de ingresos pero también gastos financieros y salvo una sociedad son préstamos en energía aquí la gran novedad es que por primera vez hemos hecho una financiación de un proyecto finance en el proyecto somada con FIARE con una aportación de 2.240.000 euros de FIARE es un crédito a largo plazo que nos ha ayudado a tener una financiación cómoda de proyectos e iremos haciendo si nos hace falta más financiación de este estilo para generar tesorería y para poder llevar a cabo nuevos proyectos para tener esa caja que nos lo permita esto aporta estos 191.000 euros de resultado antes de impuestos con la carga del impuesto de sociedades correspondiente en cambio las sociedades de promoción si recordamos en la primera diapositiva había tres categorías las sociedades en promoción son sociedades que hacen gasto hacen inversión cuando tienen proyecto en construcción pero mientras están promocionando van haciendo gasto gastos de declaraciones de impacto ambiental estudios estudios de emplazamiento estudios de suelo etcétera hay una serie de gastos y claro además hemos perdido un proyecto de manera definitiva esos 111.000 euros la tercera de las casitas de filiales es representación Sombra Nubaplas la empresa que hace la representación en el mercado Sombra Nubaplas es una empresa nueva que en el año 2022 tenía 67 plantas representadas incluidas las propias de Sombra Energía y ese es un modelo de negocio de volumen porque el punto de equilibrio se obtiene del orden de las 400-500 sociedades representadas plantas perdón representadas y este año ya estamos en 150 es decir es un camino que hay que ir recorriendo se harán 4 o 5 años y en ese momento vamos a obtener ese umbral de rentabilidad Sombra Energía a Sombra Energía le conviene tener Sombra Nubaplas porque eso nos ayuda a mejorar las garantías que tiene que depositar Sombra Energía en el mercado tiene un efecto indirecto positivo bien el grupo Sombra Energía ¿cómo vamos? si lo recordáis hay muy poca diferencia de los 7 millones 400 es la agregación con la eliminación intermedia de todas esas operaciones cruzadas de las diferentes compañías esa es la parte consolidada y el resultado si hablamos de 7,2 millones después de impuestos el resultado consolidado son 7,4 porque estamos sumando esas tres partes de resultado de los tres bloques no es una suma aritmética si alguien lo quiera cuadrar hay partidas de eliminaciones que hacen que no cuadre empezaremos a explicar en el 2023 cuál será el presupuesto voy a explicarlo someramente muy rápido porque estamos en mayo el presupuesto se hizo en diciembre y muchos de los conceptos se repiten de la explicación que intentamos hacer hasta ahora ¿de acuerdo? lo más importante es que los megavatios comercializados van a ser 377 gigas solo 4 gigas más que en 2022 los contratos van a bajar un 1% la realidad es que han bajado en este primer semestre un poco más y estamos adoptando las medidas necesarias para que la tendencia no siga así lo estamos analizando de la mejor manera posible pero en el presupuesto la información que teníamos en ese momento esa era la mejor estimación que podíamos hacer y aquí vemos el presupuesto comparado con el cierre real de 2022 ¿qué queremos destacar? que en el 2022 teníamos 16 millones de margen de comercialización y este año vamos a 9 a 8,9 millones de euros lo que hacemos básicamente es no mantener un margen que es demasiado elevado sencillamente nos ajustamos a la estimación que tenemos de costes de producción y de compra en el mercado a la tarifa para tener un resultado ¿y cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos este presupuesto? pues con unos gastos de estructura y de funcionamiento que están definidas por cada uno de los equipos del equipo técnico para obtener una vida de 1,4 millones de euros que representa en este año un 1% y la construcción de tarifas y costes está generada para cubrir este gasto que tenemos entre el margen de comercialización y el EBITDA hay 7 millones y medio de euros que son los gastos que se deben cubrir a través de tarifas para terminar de cuadrar la gestión destacar que los otros ingresos de explotación y otros resultados subiendo este 1.700.000 euros este es un incremento volvemos a incrementar la obtención de recursos de otros ingresos que no están asociados con la comercialización buscando la diversificación porque también estamos diversificando los servicios que ofrece la compañía toda la construcción de ingresos y costes de aprovisionamiento que es muy importante sigue el mismo esquema que habéis visto al principio cuando os hemos explicado las compras de distribuidoras las cuentas de precios kilovatio precio y cómo se afecta ese 1,5% el bono social todo está detallado exactamente con las mismas partidas y se hace una composición con el equipo de mercado y contabilidad y finanzas para poder hacer el seguimiento correcto del funcionamiento no llegaremos a estas cifras de facturación y de margen porque los precios han bajado y por tanto lo que hemos hecho ha sido bajar los precios nosotros también estaremos más abajo en cuanto a facturación pero creemos que todo quedará más o menos igual lo que os decíamos y un poquito de sensibilidad lo más importante para mí de esta diapositiva es la sensibilidad cuál es el margen presupuestado pues miramos cuál es el precio de compra y cuál es el precio al que tenemos que vender para obtener esto el equipo de aprovisionamiento está absolutamente centrado estas seis personas mirando cómo cuándo comprar a qué precios cómo comprar PPAs cómo ser más eficaces más eficientes eficientes sí esa es la palabra en esta compra de energía para minimizar el coste y para ser un poco más competitivos en el mercado y los precios nos afectan mucho la verdad este cuadradito de aquí cómo nos afecta un euro pues mirad nos afecta de dos formas un euro en los precios hace que nos gastemos 455.000 euros o que nos ahorremos 455.000 euros ese 169 de media del año si pasa a ser 170 o 168 nos va a ganar o perder 455.000 euros y en la factura si en cada factura de las socias todos los contratos que tenemos cobramos un euro más en lugar de 75 u 80 o 100 pasamos a 101 que se cobran un euro más o un euro menos afecta en un millón y medio de euros casi el resultado de la compañía es decir es muy sensible y el mercado trabaja cinco decimales cuando hacen los precios porque es que las variaciones hacen que todo vaya todo depende muchísimo de esto muchas gracias muchas gracias y cubren preguntas ahora vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas sí exacto muchísimas gracias Jordi y muchas gracias Carlas bienvenido de nuevo podemos dejar de compartir pantalla Jordi y ahora todos nos podemos ver mejor y ahora sí alguien había hecho ya alguna pregunta ahora sería el momento de preguntar quien quiera hacer una pregunta por favor decite el nombre en el chat y por orden de petición de palabra os vamos a ir cediendo paso es decir quien quiera hacer una pregunta que anote su nombre en el chat su nombre e iremos dando paso a cada persona quien quiera hacerlo a viva voz y si no bueno si no la podéis escribir pero y la leeré yo pero preferiría el nombre adelante Jaume ha solicitado la palabra Jaume Saborido adelante Jaume hola ¿me oís bien? sí perfectamente quería preguntar sobre las participadas creo que Jordi ha dicho que había una amortización anual lo cual me parece bien y entiendo que esto quiere decir debe querer decir que la amortización que se hace cada año al cabo de 20 25 años eso implicará que el dinero que se puso ahí se pueda recuperar ¿no? imagino que es así ¿está hecho esto con la idea de que al cabo de 20 años cuando haya pasado la instalación estén esos fondos para hacer otra instalación? ya sé que lo estoy explicando de una forma un poco demasiado sencilla pero Jordi seguro que tú lo sabrás explicar mejor es decir el dinero que generan las participadas se guardan para que unos años después podamos seguir cambiando las instalaciones ¿o cómo funciona? la generación de caja procedente de las sociedades participadas en parte gracias a dotación de amortización los primeros años se destina a la amortización de los créditos principalmente y en la cola una vez terminados los créditos genera caja suficiente para los accionistas en ese caso Somanergie con la excepción esa de Ineco que mencionaba antes que tenía energética pero bueno para que haya un retorno de ese dinero a su matriz y la matriz con esos fondos decide lo que quiere hacer si quiere hacer nuevas plantas o si quiere hacer un alargamiento de la vida útil si quiere cambiar la tecnología y utilizar ese punto de acción para hacer otra cosa pero sí, sí, sí el dinero se queda dentro del grupo Somanergie para seguir con la actividad gracias de nada Francisco creo que también tiene una pregunta adelante muchas gracias por la explicación porque ha sido fantástica dentro de la explicación os habéis dicho que aproximadamente hay un millón de euros de devolución de IVA de la diferencia entre el 21 y el 5% pero no no habéis dicho yo por lo menos no lo he oído ¿qué tiempo tarda Hacienda ahora mismo en devolver de media aproximadamente ese millón de euros y por lo tanto ¿cuál es el cálculo de tesorería de dinero que hay que mantener para para poder aguantar digamos ese tiempo? ¿hay yo? Sí, sí tú mismo sí o sea es un millón mensual aproximadamente y son unos tres meses entre tres y cuatro meses el tiempo que está tardando la agencia tributaria en hacer la devolución el año 2021 era mucho más crítica la situación en este sentido porque como este cambio se produjo creo más de junio del año 21 nosotros hasta aquel momento siempre habíamos pagado IVA y por lo tanto no estábamos dados de alta del régimen de devolución mensual en Hacienda y la gestión de este cambio y darnos de alta y entrar en la rueda con Hacienda fue lo que provocó que en ese momento se acumularan hasta seis meses de de impuesto de IVA avanzado que nos debía Hacienda pero ahora ya estamos dentro de la rueda la verdad es que funciona bien y estamos en unos tres meses aproximadamente podríamos decir que son unos tres millones Muchas gracias Vale aquí Garzón nos pregunta si la rebaja del IVA en 2023 ¿qué repercusión tendrá en los precios que pagamos por la energía? ¿sí? Sí a ver los precios bajarán de hecho hemos hecho una reducción de tarifa en 2023 ya si continúan bajando los precios si continúan bajando la capacidad de gestionar esta reducción de los precios en el futuro se irán modificando las tarifas para rebajarla lo que hemos de tener una cierta garantía de que los gastos de funcionamiento de la cooperativa se mantengan cubiertos los gastos lo que hacemos es tener un seguimiento estricto de cómo en qué y en cómo nos gastamos el dinero en la cooperativa que no es dinero del equipo técnico es dinero de las socias obviamente gracias Xavier también adelante no te escuchamos parece que el micro buenas tardes muchas gracias os quería pedir respecto al incremento del margen tan bestia que hemos tenido este año supongo que viene por la diferencia de tarifas que tenemos bueno el precio que hemos pagado respecto al precio que hemos tenido pero en cuanto a las tarifas respecto al mercado cómo estamos es una de las causas de que estén estamos estamos perdiendo contratos porque somos más caros que la competencia o quería saber respecto al presupuesto hay un incremento importante un incremento importante de un 37% de la partida de personal se incrementa mucho más personal o se vuelve a hacer un incremento lineal de todo el mundo cómo funciona esto gracias carlas respondo yo si te parece a ver el incremento del personal hay 15 hay 15 incorporaciones de personal también nos hemos encontrado con que por un tema de IPC hay un incremento del 5% 5,2% por convenio que no podemos no incrementar y es verdad y es verdad que parte de los ingresos y los costes que tenemos se deben a un crecimiento acumulado de personas que han entrado a medio ejercicio 2022 y que en el 2023 está todo el ejercicio dentro de la plantilla todo el año no solo medio año hay una parte de incremento una escala salarial y un sistema de incremento de salarios dentro de la cooperativa muy marcado y muy tabulado en virtud de la experiencia que tenemos en la cooperativa y las responsabilidades se establece el salario de cada uno de los miembros del equipo pero si básicamente hay altas y la parte más importante son las altas pero es que los equipos lo necesitan porque si no no podemos brindar una atención correcta o tendremos que dejar de hacer cosas que todavía pueden hacer peligrar más esta situación y respecto a la facturación es decir el porcentaje nos estamos cargando más de gastos para el futuro lo que está pasando es que las diferentes modalidades de facturación complican el proceso de facturación necesitamos a personas para poder llevarlo a cabo hay cosas que se pueden automatizar pero hay cosas que hoy por hoy siguen requiriendo un componente de realización y gestión manual tenemos otra pregunta no sé si lo voy a pronunciar bien ¿Gil Gandul? creo ¿una pregunta? veo la mano levantada ¿veía la mano levantada? sí José Luis Gandul vaya es que no cuenta la previatura perdón sin problema quería hacer dos preguntas una de ellas es si se sabe si se sabe el número de socias que estamos en autoconsumo sería una y otra ¿dónde van? si no estoy mal informado los kilovatios que yo estoy generando y vuelco a la red por excedente una vez cubierta lo que es el consumo mío de energía esos kilovatios según tengo entendido pasan a la cooperativa y es cierto ¿dónde se recoge esas cantidades? porque si se está hablando si no tengo mal información en cuanto a la batería virtual imagino que eso que se está volcando y le está llegando ahora mismo a la cooperativa que son kilovatios gratis para la cooperativa y si estoy equivocado pues igualmente que nos pase la información claro gracias sí me te respondo yo ahora en cuanto a contratos de autoconsumo si ahora lo respondía Borja son ahora actualmente 10.000 contratos que tienen autoconsumo en la cooperativa 10.000 de 120.000 o sea es un porcentaje bastante elevado los kilovatios no compensados como tú dices hasta ahora pues se vuelcan en la red y en la en la hora de pasar cuentas digamos estamos con con red eléctrica estos kilovatios son un menor importe que Somenergía tiene que comprar en el sistema porque esta energía va hacia Somenergía pero hay el compromiso y de hecho estamos trabajando para instaurar un sistema de compensación de estos excedentes no compensados y de hecho hay el compromiso de que los excedentes del año 2022 ya se compensen no se han compensado aún en factura pero se compensarán lo que pasa que todo el sistema de facturación de la de la compensación de excedentes es compleja y se está trabajando en ello de hecho tenemos una provisión en este resultado del año 22 de 400.000 euros en concepto de de kilovatios de compensación de excedentes y perdón por acabar se sabe aparte de las 10.000 socias la capacidad de estas 10.000 socias en kilovatios se tiene ese dato o no no sé sí sí que se tiene lo que yo ahora no tengo en la cabeza vale vale tampoco es cuando pueda si lo podéis pasar pues me gustaría por obtener los números nada más gracias gracias un segundo quería aprovechar para saludar a Xavier ex miembro de la intervención de cuentas y también preguntaba tú preguntabas sobre las tarifas cómo estamos ahora a ver realmente ahora hay una guerra de precios mientras que antes con el comparador comparador de tarifas solíamos aparecer siempre la parte de arriba con precios más económicos ahora no estamos en el top top 10 ni el top 20 de los mejores precios pero es verdad que ahora han aparecido una serie de tarifas dentro de CMC que son tarifas tal vez para el primer año muchas veces no son con energía verde así que no estamos comparando lo mismo pero la verdad que si solo comparas precio tenemos una competencia fuerte con estas grandes compañías que están en esta línea de producción y distribución y en cierto modo pueden jugar a tener unos márgenes más bajos con la actividad de comercialización porque consiguen beneficios por otros lados o porque tienen actividades de otro tipo de actividades que les permiten ser agresivos cuando llega el momento de tener esas tarifas y es esto lo que nos produce también una bajada de contratos o bueno no seguro que sí 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 es evidente es uno de los factores lo estamos barajando lo estamos analizando pero está claro que cuando alguien se da de baja hay una encuesta para preguntar el motivo y uno de los motivos que se esgrime más es este ¿hay alguna otra pregunta? ah Pera no te sentí Pera no te oímos perdóname apuntando un poco en el tema de los precios la gran competencia esta campaña tan fuerte que están llevando a cabo otros para recuperar clientes en las grandes compañías a mí el otro día me llamaron y me ofrecían 13 céntimos y me aseguraban todo el año y te quedas pues patidifuso como es posible pero bueno creo que realmente lo que están haciendo es un esfuerzo muy grande desde esta posición privilegiada que tienen porque tienen a la vez producción y comercialización etcétera pero sea como fuere lo que yo me imagino y no sé si lo habéis dicho ahora porque he estado un momentito fuera pero uno de los motivos por los que tenemos estos precios un poco más altos de hecho es coherente con lo que comentabais antes es porque tenemos que jugar con precios asegurados con futuros me imagino ¿no? y yo me pregunto si el hecho de que ahora la cooperativa haya conseguido reforzar su posición por el beneficio acumulado el año pasado sino eso no permite entrar a correr algún riesgo para intentar jugar en contra de esto es decir a mí me parecería razonable porque si no para los demás es muy fácil es fácil hacernos daño gracias Pera gracias por el comentario y ahora sí que tendríamos que empezar a cerrar José Luis no sé si podemos dar una última palabra pero vamos a ir cerrando deberíamos ser breves porque estamos ya a punto de llegar al tiempo y ahora tenemos a las traductoras que llevan un buen rato también para respetar su esfuerzo por supuesto breve en cuanto a las participadas si no he entendido mal las que están en generación salvando la B energética combinada son al 100% de son sí de acuerdo gracias gracias y Pera que no te contestas no te contestas y Pera que no te hemos contestado no te habíamos contestado pero es que es difícil a ver hacemos un seguimiento diario de todos los precios cómo contratar mejor para rebajar los precios es un seguimiento y un esfuerzo continuos porque vamos el negocio principal que tenemos no lo consideramos un negocio pero es el servicio principal que ofrecemos y somos plenamente conscientes de que es distinto cobrar una factura de 95 euros que una de 90 que no podemos lo que no podemos hacer es bajar a 90 y poner en cuestión la cooperativa tener tarifas por debajo del precio podría nos podrían llegar incluso a acusar de dumping y esto es más complicado a ver creo que lo que estamos haciendo es intentar buscar un resultado que tienda a cero porque tenemos es algo que no hemos comentado en el presupuesto pero la tesorería a principio de año es de 20 millones pero acaba a finales de año con 10 hay un cierto consumo de caja porque hay 5 millones de inversión en el presupuesto y además está previsto que haya también el pago del IVA más perdón 2 millones más de garantías del mercado y esto hace esta destrucción de caja y nos quedamos con 10 millones ¿es suficiente? sí pero ya no es esta suficiencia de caja es decir hay que ser cautos tenemos que ser prudentes porque es que nos estamos jugando el dinero de todas voy a ser muy breve quería añadir también explicar que estamos ofreciendo para ofrecer la tarifa indexada este año sería una tarifa que tal vez se acercaría un poco a este coste cero que estás comentando tú ¿no? que tenemos previsto en los próximos meses poder ofrecerla ofrecerla a todo el mundo sí ya que estamos aquí en la parte de cierre quería decir quería preguntar al consejo rector si quiere añadir algo a este respecto y también si quiere decir algo para cerrar y si no os emplazamos a la siguiente sesión al siguiente espacio preparatorio de la asamblea pero si alguien del consejo rector quiere decir algo por favor adelante bueno agradeceros este ratito nos vemos el lunes porque allí vamos a conocer a las personas que han presentado candidatura para ocupar las dos plazas vacantes este año os emplazamos pues a encontrarnos de nuevo el lunes para conocer mejor a estas personas como siempre gracias por estar aquí gracias por permitirnos mejorar y gracias por todo siempre sois vosotros vosotras las que nos hacéis mejorar y gracias también a todos y todas hasta la próxima gracias adiós buen trabajo adiós gracias a vosotros adiós gracias